Hoy te vengo a confesar lo que siento yo por ti Escucha bien mi amor lo que te voy a decir Hoy te vengo a confesar lo que siento yo por ti Escucha bien mi amor lo que te voy a decir Cuando te hago el amor es cuando soy más feliz Si al sentir yo tu pasión me brota el corazón Quiero volar contigo en mis brazos Y no regresar hasta no llenar de tu cuerpo y tu calor Y quiero volar a un paraíso Poderte llevar para disfrutar tus caricias y tu amor Yo quiero volar Cuando estoy yo en tus brazos Yo también soy muy feliz Abrázame mi vida Me voy a entregar a ti Hoy que estás tú en mis brazos Yo te quiero más Y quiero volar a un paraíso Y quiero volar contigo en mis brazos Contigo en tus brazos Y no regresar hasta no llenar de tu cuerpo y tu calor Yo quiero volar a un paraíso Yo quiero volar a un paraíso A un paraíso A un paraíso Poderte llevar para disfrutar tus caricias y tu amor A un paraíso A un paraíso A un paraíso Contigo en mis brazos Contigo en mis brazos Contigo en mis brazos Y no regresar hasta no llenar de tu cuerpo y tu calor Yo quiero volar a un paraíso Yo quiero volar a un paraíso A un paraíso Poder te llevar para disfrutar Buscar ese asunto